como estamos gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal yo soy yanka que es de monja amigos y esta vez estamos en un vídeo un poco más diferente esta vez estamos en vivo aquí pues este no es mi primer directo este es como mi tercer directo creo y pues esta vez este directo va a ser de fifa y el este y pues vamos allá no tengo nada que decir más y vamos ya un saludo para coco loco como están amigos gracias por ver mi directo saludo para coco loco vamos allá síganme mandando pues saludos si quieren que los saluden pues mándenme para yo poder saludarlos por si quieren jugar conmigo o si quieren jugar conmigo nada más tienen que avisarme por los comentarios abajo y les dejo el link como me llamo y pues ustedes nada más me dicen cómo se llaman y los invito y pues en un directo pueden salir entonces vamos allá está bien con colocó pues invita más gente para que pueda ver mi directo y avísale a un familiar o lo que quieras que pues para que vea lo que quieras que pues para que vea al directo vamos allá voy a ponerme mi chamata vamos 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 a quitar a todos estos a ver los queridos vamos 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 pues le voy a dar una en solitario amigos vamos allá si me preguntan por qué en los directos pues cuando subo el vídeo cuando no ven el directo pues se pone como una pantalla en pequeña pues se llaman ese creo que el problema ya de la cama del directo es porque creo que si no ven el directo cuando están vivos pues creo que se les se les queda como marcado ahí bueno vamos allá amigos vamos a darle caña poco loco que nos está viendo y pues quieren que que saluden más pues invite más gente eee compartan los vídeos y suscríbete y activa la campanita para que te notifique todos mis vídeos cuando estoy en vivo Y que invite más gente Para que vea mi canal de youtube Si veo que estamos creciendo más Hago un 24 horas a mi prima Molestándola Haciendo las bromas que ustedes quieran Ustedes nada más ponganme en los comentarios Que broma quieren que hagan Y esa broma se la voy a cumplir Ya vamos a entrar La papita A ver Coloco Vamos aquí Vamos a ver por donde va a pasar el avión Está bien Llevi donde es Me voy a tirar en pearte No sé por qué A alguna gente le dicen Peek Si es pear O sea Cuatro juegos que pasan Nos tiramos Y esto es un especial Y aquí está Y aquí está Y aquí está Esa es Pero Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... ¿Cuál comentario hay más? Aquí dice... Valeria López Martínez dice hola... Un saludo para Valeria López... Bienvenida al directo... Vamos allá... Aquí vamos a traer este medio... Vamos aquí, cambiamos esta... Que no me interesa... Creo que sí tiene orden... Sí... Vamos aquí... Pues nos vamos a solucionar aquí un poquitico... Porque estamos muy tocados... Y... Pues vamos allá a ver... Pues... Ya llevamos 4 keys... Eh... Quiero más... Quiero más... Quirisitas... Y... Vamos allá... Vamos... Vamos allá... Vamos allá... Veo que está armado aquí... No tengo... Nada de balas... O sea... Voy a tener que ir a conseguir más balas... Veo que hay otro comentario más... ¿Cuál es? Veo que hay otro comentario más... ¿Cuál es? ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No! ¡No tengo balas! Está me tocó... ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Para nuestro no! ¡No puedo, no puedo! ¡Aquí estoy yo, ocho de día! ¡No tengo solo balas de vista! ¡Vamos! ¡No, uy! Se está andando ahí, se está andando ahí ¡No tengo balas! 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 ¡Vocupo irme! ¡Vocupo irme! ¡No tengo balas, pero de ninguna arma! ¡O sea! ¡What a fuck! ¡Aquí de me voy o me matan! ¡Son dos opciones! ¡Si me quedaban, me mataban! ¡Y si! ¡Y si me voy! ¡Pues voy a poder conseguir un poco más de armas! ¡Y voy a ver dónde! ¡Casi! ¡Pero no voy a poder! ¡Así que me voy a venir para esta casa! ¡A ver qué hay! ¡Porque ya no voy a poder hacer ni un solo más! ¡Intento! ¡Ahí dice Fabry que me cuenta Yanka! ¡Pues no le cuento nada! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡No tengo casi nada! ¡Lo siento amigas! ¡Sé que eres muy buena arma, pero yo no puedo más contigo! ¡No me tienen ninguna! ¡Yo creo que no me han agarrado! ¡Eh! ¡Pues... aquí la cajita esa que trae pistolillas o que trae armas por supuesto no la ha agarrado seguramente y una macaca o si hay un franco tirador o un beso sé que la nueva arma pues me sorprendería porque porque no sé a la que dice coco loco pues ya le fabri ya lo vieron estoy jugando o sea mata los que yo no lo vieron ya lo vi ya lo vi ¡No, no, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡No, no, no! Me quedo tres de vida, me quedo tres de vida, me quedo tres de vida. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puedo vida, ocupo vida, ocupo un botequín, aunque sea un botequín, no puedo más. ¡Qué maldura! Es una completamente mentira. O sea, ya viene la zona y no encuentro ni una casa. ¡No! ¡No! Si ya estaba, solo con una bala me mataban. ¡Shh! Solo por estar... ¡Ay! No puede ser. Bueno, por lo menos ya maté a siete, pues, que en el top 17, pues, vamos por más. Aquí ya no me rindo. 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 Hasta quedar de primer lugar. Así que, vamos allá, amigos. Ta, 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 ta. Vamos a ver, dice... ¿Cómo van las vacaciones? Pues, ¿cómo van las vacaciones? Pues, bien. Aquí estoy, en la casa. En YouTube. No. A ver, no me rindo. Ah n... Dose y cincuenta y cinco. Dose y cincuenta y cinco. ¡Suscríbete!